...del vinil. Se guarda en su funda muy cuidadosamente en su envoltura de plástico. Se apagan los recuerdos. ¿Qué punto despertarán de nuevo? El vinil. L-E-A-O. Transmitiendo desde Mazatlán, Sinaloa, México. Dominante en todo el cuadrante. Revolucionamos la radio. Somos Clic Radio. Ponte en línea. www.clicradiomazatlánbyshow.com. Con toda la potencia auditiva. Clic Radio. La mejor música. Las mejores voces y contenidos para ti. Sé parte de nuestra era. Clic Radio. Una idea creativa de Leao Comunicaciones. Clic Radio Mazatlán. Presenta tu historia. Con Eduardo Legarreta. Comenzamos. Clic Radio. Clic Radio Mazatlán. Presenta tu historia. Con Eduardo Legarreta. Comenzamos. Desde mi juventud, a los 14 años, los doctores me diagnosticaron medio año de vida. Y desde entonces, siempre he tenido una pasión porque la gente pueda cambiar su forma de pensar. Soy Eduardo Legarreta y deseo escuchar tu historia. Y desde entonces, siempre he tenido una pasión. Y desde entonces, siempre he tenido una pasión. Linda noche Clic Radio Mazatlan les da la bienvenida A su programa Cuéntame tu historia Desde México lindo y querido Para todo el mundo A toda ciudad, playa, pueblo Nos escuchan en Argentina Colombia Chile, Norteamérica, España, Europa Y Asia también A todos estos lugares A todo el que nos escucha les digo hola Les saluda su amigo Eduardo Legarreta Y pasaremos momentos Gratos y amistosos Hoy es el programa número Cinco Y hablaremos de quien eres Te has preguntado Muchas veces amigo, amiga Quien soy, quien eres Es increíble la pregunta Pero muchos de los que estamos aquí Despertamos Y no sabemos Si no sabemos quienes somos No sabemos a donde vamos a ir Ni donde estamos parados Si te preguntara Quien eres O si me preguntaras Quien soy Yo te diría Somos una serie de átomos Que caminan Si nos vieras en un macromicroscopio Al final Al final verías átomos que están volando Pero Y ocupan un espacio Y un tiempo Que es lo que te hace Ahora hay un alma Que es la que Junta todo eso Para que puedas hablar Pensar Caminar Moverte El alma Porque esta lleva tu alma Porque esta lleva tu información Ella te dice lo que estás aprendiendo Y cual es el tono Y cuál es el tono en el que estás viviendo Que hay dentro de ti Que hay dentro de ti Hay poder Poder del amor Poder de amar Hay algo que te da seguridad Hay algo que te dice Vives y sé feliz Y hace que te sientas bien Perfecto Cuídate Para que pongas De ti mismo Y quites todos los problemas Quien más eres Eres como Ese vaso Cuando lo tomas Y le echas con la jada agua Así lo vas llenando Que ese vaso con agua Que estás llenando Pueda ser lleno De bondades Pueda ser lleno De amistad De misericordia De cosas buenas Que puedas tener Dentro de ti Y puedas compartir A todos los demás Que Tengas sanidad Que aprendas a amarte Que sepas que tienes Una economía sustentable Dentro de ti Ok Entonces empezaremos Y para ello Me han dicho Que les gustan mucho Las historias Ya me han dicho Lalo Lalo Empieza siempre Con alguna Historia Ok La contaré En primer persona Este Mi padre Y yo No nos llevamos bien Desde que yo tenía Diez años Saben Porque alguna vez Que yo cumplí Mis seis años No me dio Regalo Mi papá De cumpleaños Y en lugar De disculparse Mi papá O darme Alguna explicación Él dijo No Yo no creo En los cumpleaños Desde Cuando yo cumplí Diez años Mi papá Se fue De la casa A mi papá Le gustaba El vino Las apuestas Era Un jugador Compulsivo Mi mamá Quedó Sola Y por los Siguientes Veinte años Tuve una Relación Pues más o menos Con mi papá Por fin Cuando cumplí Treinta años Y mi vida Ya estaba Solucionada Bien encaminado Casado Y con hijos Se acordó De mí Por fin En un cumpleaños Y me mandó Una hermosa Caja Hacia mi casa La abrí Y cuando la abrí Venía un hermoso traje Un hermoso saco También Le hablé Le dije Papá Gracias Gracias porque Nunca te acuerdas De mis cumpleaños Pero este saco Que me acabas de regalar Vaya Lo voy a disfrutar Y le colgué Le dije Gracias viejo Cuando me puse el saco Metí las manos En los bolsillos Y oh oh Estaban Rotos Los bolsillos No lo podía creer Estaba confundido Dije ¿Cómo es posible? Si está Mi papá Volando de mí ¿O qué? Y le marqué Una vez más Por teléfono Le dije Papá Esto debe ser Una broma ¿Verdad? Me dijo No hijo No es una broma Papá Es que están Rotos los bolsillos Y me dijo Sí Le dije ¿Por qué están rotos? Dice No es para que luces Hijo Yo sé que ganas Mucho, mucho dinero Y sabes que No quiero que te vayas Al cementerio con dinero Así que quiero Que ese saco Lo pongas detrás De tu puerta Y sepas Que todo lo que tienes En algún momento Se te va a ir Y yo no lo creí Y bueno Pues a mi papá Hace mucho Que no lo veía Pensar que Desde los 10 años Mi padre Se fue de la casa Y éramos 6 de familia Y mi mamá Quedó soltera Como madre soltera Y recordar Cuando veía A mi mamá Llorar Esas tardes Porque la pasamos Vaya difícil Pero Sabes Aún Llevábamos Lonche A la escuela Y vestíamos Probablemente Ropa Gastada Y vieja Y zapatos Medio lotos Pero Ahí la llevábamos Con el tiempo Yo siempre pensé Desde joven Que iba a ganar dinero Que me iba a graduar En la universidad Como licenciado Que iba a ganar Mucho dinero Y saben Que ya se cumplió Yo siempre decí Poderle comprar A mi mamá Su carro Y una casa Y estuve decidido Siempre Y cuando yo tenía Treinta y tres años Lo conseguí Ya estaba casado Con tres hijos Hermosos Y cualquier cosa Que yo la quisiera Tener La tenía Yo le llamaba Felicidad A todo ello Le compré A mi mamá Por fin Un auto Y su casa Una casa hermosísima Cuando la llegué Y la llegué Y abrimos la puerta Se enamoró Dijo Hijo No lo puedo creer Es hermosísima Nunca Pensé O soñé Que llegaría A tener una casa así Pero Empecé Es increíble Es increíble Amigo Amiga Que Copiemos Lo que eran Nuestros padres Así que Yo empecé A copiar Las malas influencias Y las malas ideas De mi papá Empecé a beber A jugar Y a apostar Cierto día Llegué a las cinco y media De la mañana Me miró mi esposa Y me dijo Ey Tú no eres un rockstar Tú no eres Como la Evangela Y bueno Dormí El otro día desperté Y le dije Ey Esposa Lo tienes todo Tienes casas Tienes autos Tienes dinero Y me dijo Y me dijo Sabes que Será mejor Que sepas Quien eres Que sepas Que quieres Y que deseas Que tienes que cambiar Porque si no cambias Mire de la casa De ahí Solamente Les diré Que dos años después Perdí a mi familia Se fue mi esposa Se fueron mis hijos Y perdí todo En las jugadas Mis casas Mis autos Toda la vida Solo quería ser yo feliz A mi madre Y así fue Pero Aquella tarde Ella estaba llorando Porque al decirte Que perdí todo Y estaba endeudado Y desafortunadamente También Perdí la casa De ella Fui y le dije Mamá Te tienes que mudar Te tienes que cambiar Imagínate Cuanto dolor Hubo dentro de mi Porque también Perdí tu casa Tuve que hacerlo Ella me miró Sin paspadear Puso su mano En mi hombro Y me dijo Hijo Te puedo dar Algo de dinero Te puedo ayudar Guau Cuanto amor De una madre Vive Las madres Parece que viven En un mundo Diferente Las madres Son Sin tener dinero Quieren seguir Ayudando a los hijos Siempre me lo enseñó Desde pequeño Que no me iba a faltar Nada Ella lo hacía todo Era maravillosa Lloré esa tarde Le dije Mamá No quiero que me ayudes Porque es difícil Decirte Salte de la casa Mamá Años después Cambié Y lo volví a recuperar Todo Pero el programa De hoy Cambié Y rescaté Todo lo anterior Y así fue ¿Quién eres? Tienes todo Tienes todo Para ser un campeón Para ser un profesional Para que este tipo De historias A ti No te pasen Entonces La pregunta más difícil De contestar Te podría decir Eres Quien tú quieras imaginar Pero decidiste bajar Pero decidiste bajar un día Del cielo Para experimentar Y aprender Sobre cualquier situación Bajaste para aprender Sobre el amor Sobre el perdón Sobre el ser Y dar querer más El ser papá El ser mamá El poder Compartir El poder Desear a los demás Y así que ¿Cómo te identificas Con esta historia? Deseo Que sepas Que dentro de ti Dios habita De una manera Grande Que tus sueños Se pueden hacer realidad Así como este hombre Que soñaba diario Con poderle comprar Un auto Y una casa A su mamá Lo pudo Tú también Puedes Solo es cuestión Que te decidas Y le eches ganas Por lo tanto Vamos al audio Que te voy a presentar En esta noche Comerciales Y te tengo después Una entrevista Que wow Voy a echar chispas Gracias por estar aquí Y gracias por escucharnos Clic Radio Mazatlán Cuéntame tu historia Hoy es una gran noche Es una gran noche En la cual Todo puede cambiar Si tú lo decides Gracias por escucharnos Gracias Cuéntame tu historia Con Eduardo Legarreta ¿Quién eres? ¿Quién eres? ¿Quién eres? ¿Quién soy? Te pintarás Estás destinado A la deriva Así como Las olas del mar Que van y vienen Igual tú Las olas Acarrean Toda la basura Del fondo Del mar Igual Puede ser Tu vida Acarrea La basura De los demás Piénsalo Porque si no sabes Quién eres No sabes Hacia dónde Te diriges Muchos fabrican Su futuro Su destino Sobrecimientos A base de miedo De fallas Se sienten inferiores Inútiles Porque son el producto De dichos De los demás ¿Te lo imaginas? Tú eres Lo que tus hábitos Producen en ti Y si la mayoría De tus hábitos Te hacen sentir bien Pero son hábitos Podridos Que no te llevan A nada Porque no hay Belleza No hay honor Estima Valor en ti Tendrás que bajar La cabeza Y lo sabes No vas a llegar A ningún lado A la nada Eso eres Tú eres Tú eres El producto De tus hábitos Tus hábitos Crean tu propia Realidad Si no tienes Cambios Te invito A aprender Y a desaprender En tu mente Para que metas Lo nuevo Como un pergamino Nuevo en tu corazón Nuevo No puedes meter Lo nuevo En un corazón viejo O en hábitos viejos O en pensamientos viejos Lo nuevo Va con lo nuevo ¿Entiendes? Déjalo entrar ¿Quién eres? ¿Quién eres? Tu identidad El cómo te presentas Es lo más valioso De ti La primera impresión Lo han dicho Nunca se olvida ¿Cómo te sientes Inferior Y menor Que los demás? Si fueras un auto Seguro Te sentirías Un auto viejo Ok Pues empieza A limpiarlo Y a renovarlo Así como Le vas a cambiar El equipo Las llantas Los vídeos Por nuevo Te costará Y te llevará Un tiempo Y esfuerzo Pero es tiempo Ya Es tiempo Ya Que dejes De ser inútil Que le quites Lo inútil E inferior De lo que tú Te crees Ante los demás Tienes elementos Y herramientas Para poderte Renovar Cada día Y cada momento Solo hace falta Que tú lo quieras Todo cambio Todo cambio Al principio Dolerá Pero sabes Vale la pena Recuerda La oruga La oruga Era Fea Se envuelve En un capullo Y le duele Pero al final Como sale Sale Como una hermosa Mariposa ¿Quién Eres? ¿Quién soy? El carácter Que has formado Dentro de ti El carácter Que han formado Tus hábitos Y tus costumbres No puedes Ser agraciado Sabes Si nunca Has dado Las gracias Por lo tanto Guarda Las grandes cosas Que te embellezcan En tu cabeza Como las gracias Todo aquello Que hagas Y que te hagas Ser una mejor persona Guárdalo Hoy 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 es ese día De cambio Te deseo Lo mejor Hazlo Cambiando Tu forma De ser Construirás Un nuevo ser Y sabrás Quien eres Aquel que sabe Quien es Nadie Lo va a derribar Porque Tiene cimientos Construyelos Construyelos Vamos a un corte comercial No te vayas Esto es Cuéntame tu historia Con Eduardo Legarreta En CLIC Radio Mazatlán Si usted busca sanidad En Comando Sanity Ofrecemos sanidad Y desinfección Para su empresa Oficina Y hogar Somos especialistas En el control De virus Y plagas En busca de crear Espacios limpios Con más de 20 años De experiencia Realizamos servicios De fumigación Control de plagas Mantenimiento Desasolve Sanidad Limpieza De silos Y más Cumplimos con todos Los estándares De seguridad Calidad Y personal Altamente capacitado Pidas un 10% De descuento Al decir que escuchaste Este anuncio Aquí En CLIC Radio Mazatlán Al correo electrónico Comandos RA Arroba Yafu Punto Con Punto MX O Al 55 58 80 2709 Comandos Sanity Ya estamos aquí Cuéntanos tu historia Continuamos Con Eduardo Legarreta En CLIC Radio Mazatlán Que tal amigos Amigas Hoy aquí en el estudio Tengo una gran Primicia Tuvimos unos días Muy difíciles Aquí en casa Pero Somos creyentes Y creemos que Cuando fallece Alguien Hay un mundo mejor ¿Quién eres? Era la pregunta Desde un principio Y cuando uno muere La Cuando El morir Es parte De la vida Entonces No hay por qué Tenerle O verlo Feo O tenerle miedo Apréndetelo Cuando mueres Pasan cosas Más hermosas También Pero Guau Qué introducción Te doy Esta noche Tengo a Elizabeth Legarreta Vega Hola Eli ¿Cómo estás? Hola ¿Quién eres Eli? ¿Quién soy? Soy Depende del momento Depende de Quien Pueda ser En ese momento Puedo ser Poeta Soy creativa Soy Diferentes Cosas No me gusta Definirme En palabras Guau ¿Quién sueños Tienes? ¿Cuáles son Tus aspiraciones? Mis aspiraciones Desde muy pequeña Ha sido Marcar la historia Ser Una de las personas Que cambien el mundo Y Si no Por lo menos Cambiar Pequeños Mundos De personas Marcar la vida De personas Es Mi sueño Más grande Guau Hay que aprender Marcar A las otras personas Para bien ¿Qué quieres ser En esta vida? ¿Tienes Veinte años? ¿Cuántos años tienes? ¿Qué quieres ser? Tengo veinticinco años Hay muchas cosas Que quiero ser Como Leonardo Da Vinci Que fueron muchas cosas Fue muchas cosas Yo también Soy muy curiosa Soy muy creativa Soy muy Artística Me gustan las cosas De arte Entonces Tampoco me gusta mucho Definirme en esas cosas Cualquier cosa Que tenga arte O que tenga creatividad Ahí estoy yo Me encanta Qué bueno Puede ser Puede ser Desde ver Empezar a ver el día Como nos habla Bonita Ver la luz Del día En los árboles Escuchar a los pájaros Tengo muchos pensamientos Felices Para Seguir viviendo Para agarrarme Con fuerzas a la vida Wow Tengo mucho Muchos Pero lo tengo Como suelen decir No tengo dinero Pero tengo amor No tengo No tengo casi nada Pero lo tengo Con todo lo que Dios me haga Entonces lo agradezco Agradezco por todo Ok De noche Vamos a hablar De Aprendimos O nacimos Para crear ¿Qué nos puede decir ¿Qué te gusta crear Elizabeth? ¿Cuáles son tus pensamientos Para crear? ¿A qué te refieres con eso? Pensamiento Pensamientos de crear ¿A qué te refieres con eso? Cuando abrimos los ojos Elizabeth En las mañanas Pensamos Y decimos Me gustaría Hacer algo diferente A lo mejor para mí Hacer el desayuno A mis papás Voy a A tener mi cama Como nunca lo he hecho La voy a arreglar De una manera diferente Voy a hacer Voy a crear Una Voy a tejer Voy a hacer un tejido Algo diferente Que te diga Tu pensamiento Cada día diferente Para que lo puedas diseñar Y aprenderlo a hacer A crear ¿Qué te gustaría crear entonces? Algo sencillo Algo difícil Después de lo que La vida me dé Me encanta mucho Como dije Me encanta mucho crear Puedo Desde dibujar Un gato Hasta Crear Cosas materiales Crear pinturas Puedo crear Muchas cosas Detaliéndolo El momento Ok La estoy invitando También Al día del sepelio Ella Me gusta Escribir Está por escribir Un libro Me encantaría Que lo pudiera publicar Aquí yo La voy a ayudar Él escribió Algo muy especial A su abuela ¿Quién fue para ti Tu abuela Elizabeth Tu abuelita? Mi abuelita Fue Una persona Muy especial Para mí Porque Fue La primera Persona Que me enseñó Lo que es El amor Incondicional El amor A primera Abuelista Me enseñó El dar Sin recibir Nada A cambio Ella Para mí Yo fui su primera hija Ya que ella Nunca tuvo hija Sino que Tuvo Puros hijos Dos hijos Y al ser yo La primera nieta Entonces fui para ella Su hija Fui su niña Fui como ella Me decía Su niñequita Me enseñó A dar A mí no me gustaba Mucho dar Porque Pues normalmente No recibes Lo mismo que das O la misma cantidad En que lo das Tú das amor Y esperas Que ese amor Sea reciclo Como que sea Un poco más alto De lo que tú das Pero ella Me enseñó Que Que no Que no hay que Esperar a recibir Nada A cambio Que siempre Hay mucha alegría En dar Me enseñó A cuidar A los animales Ella prácticamente Me crió A mí Entonces para mí Ella Como lo decía Es que Es mi mundo Cuando Me dieron La trágica noticia De mi abuelita Yo sentía Que mi mundo Entero Se me iba Entonces Ella es Mi mundo Era mi mundo Bueno A veces No nos gusta Hablar Nosotros mismos Pero Si lo que puedo Decir Es para que te Ayude Querido Radioescucha En diciembre Nos dijeron Que tenía Que tenía cáncer Y que No iba a durar Más de medio Año De vida Y así fue El que tú Veas a tu Familiar Que te vio La vida Que vio Tus primeros Pasos Que vio Cuando aprendías A hablar De cómo Fuiste Creciendo Ahora te toca Ver Cuáles son Tus últimos Pensamientos Tus últimas Palabras Cuando dejó De caminar Que la vida En ella Se iba Pero afortunados Son aquellos Que creen Que hay algo Más hermoso Después de esta vida Lo que te puedo Decir hoy Ánimo Querido Radioescucha Si estás en un Dilema Al diario Igual Cree Que hay cosas Muchas mejores Me gustaría Que pudieras Decir aquí En el radio El poema Que escribiste Para tu abuelita Porque Amigos Amigas En menos de Tres meses Para ella Se le fueron Sus dos abuelas Entonces A una Le escribí Lo siguiente Para empezar Me gustaría Decir que El escribir Para mí Es Una forma De Que quede Inmortalizada Para la persona A la que Le estás Escribiendo Porque Las palabras Quedan Como dicen Con la boca Creas Con la boca Yo estoy creando Inmortalidad Para mi abuelita Con esto Que yo le escribí Yo la estoy Inmortalizando Para mí La estoy Convirtiendo En lo que Ella siempre Quiso Ser En arte Esta es Muy bonita Entonces Así dice El poema O La carta La vida Da sorpresas Que frase Tan riofombante Estoy usando Para empezar Este discurso Pero es cierto Un día Estás Sosteniendo Una dulce Charla Digna De recordar Y de escribir Y al día siguiente No puedes Formular Ni una sola Palabra Mi abuelita O más bien Dicho Mi abuel Como yo Solía ser ¿No? Había sido Una persona Que yo siempre Admiraré Aprendió A ser independiente A una edad Muy temprana Porque la vida Decidió Que ya era Momento De aprender A ser fuerte Luchó Y peleó Con todas Sus fuerzas Para tener Una vida Mejor Para volver A ver El arco iris Después de presenciar Tan horrible De tempestad Varias veces Encontró La felicidad Pero así Como dice La película En busca De la felicidad Esta pequeña Parte de mi vida Esta pequeña Parte se llama Felicidad Es efímera Pero descubrí Que así Debe ser Para que al recordar Sean más Los momentos De felicidad Que los demás Hace cuatro meses Atrás Estando en la cena Se me ocurrió Recordar Esos momentos Donde mi abuel Fue una digna Protagonista De la vida Algunas anécdotas Chuscas Y otras Donde resaltaba Su fortaleza De autoestima Tan alta Que siempre Tuvo hasta el final Y fue cuando Toda mi familia Reafirmó Que mi abuelita Nunca Sin nadie Pudo pisotearla Ni esta maldita Enfermedad Pudo con ella Bien dicen Bien dicen Bien dicen que Dios No te da batallas Que no puedas vencer Y son de estas batallas Donde comprendí Que cuando creciera Iba a querer Hacer como ella Hay varias anécdotas Que les podría contar Para demostrarles Que ella mantenía Una fortaleza Que era sobrenatural Pero creo que ustedes Tienen algún recuerdo Sobre eso Era tan bondadosa Que solía decir Yo soy capaz De quitarme El pan de la boca Para dártelo a ti Hubo una ocasión En la que yo Después de darle Su comida Me quedaba cantándole En una de esas Salió la canción De la Llorona Y lo más bonito fue Que en una estropa Decía Tápame con tu reboso Llorona Porque me muero de frío Y ella extendió Su cobija Que tenía para cubrirse Y me lo ofreció Creo que cuando Le cantaba Era cuando surgían Los más bellos Y últimos recuerdos Que tuve con ella Sus sillones Donde la pasábamos En las mañanas Para darle de desayunar Daba frente a la ventana Y por más que yo Cerraba las cortinas Para que el sol No la molestara Siempre algún rayo De sol Se colaba Por la ranura Más pequeña Para brillar Con intensidad De su cara Se veía Como un ángel Era como Mirar a Dios Mirándole su carita Yo miro a Dios En sus tantos Delirios Que tuvo En sus días Magos Ella solía Decir que era María Félix Y yo Solo pensar Que Hubiera sido Una doble fiel Porque lo cabrón Y lo fregón Ni la muerte Se lo pudo Quitar Cuando nos dieron La noticia De la maldita Y atroz Enfermedad Que le dio Solía preguntarme Solía preguntarme Por qué Pero mi papá Me contó La historia De Abraham Cuando Dios Le pidió Sacrificar A su único Hijo Isaac Y con eso Comprendí Un poco Las preguntas Que tanto Le reclamaba Al cielo A este cielo Que siempre Le preguntaba Y nunca Me respondía Nada Las formas De orar De Dios Son muy Difíciles De entender Necesitamos Ver la fotografía Completa Para sentarnos En la enorme Galería Y admirar La obra De arte Para comprender El porqué Del porqué Pero yo Creo que La muerte Que tuvo Fue digna De una guerrera Como lo fue Mi agua Como dice La frase La vida No debería Ser un viaje Hacia la tumba Con la intención De llegar a salvo Con un cuerpo Bonito Y bien conservado Sino más bien Llegar derrapando De lado Entre una nube De humo Completamente Desgastado Y destrozado Y proclamando En voz alta Uf Vaya viajecito El día que Ella murió La luna No se detuvo Y el sol No dejó De brillar No llovió Ni cayó Nieve del cielo Como suele pasar En las películas Pero les puedo Asegurar Que el mundo Perdió un poco De su brillo Que los colores Ya no resaltaban Como antes Y que los pájaros Que ella alimentaba Por las tardes Dejaron de cantar Por estar de luto Yo sé que ahorita Mismo ella está En el cielo Luciendo el mejor Y más lujoso vestido Que nunca existió En el mundo Agarrada de la mano Del amor Del amor de su vida Y esta es Y esta es mi forma De despedirte Agüe Y esta es mi manera De convertirte en arte La vida no acaba Para ti Agüe Solo es otro comienzo La frase favorita De Peter Pan Era morir Será una gran aventura Y como la canción De Frank Sinatra Todo lo hiciste A tu manera Te quiero Agüe Nunca te recordaré Porque jamás te olvidaré Siempre estarás presente Guau Este ¿Quién eres? ¿Quién es? El poder de tener sentimientos Para poder expresarte Y poder hablar Y cuando hablas Puedes hacer Motivar Todos los corazones De las personas Para poderlas cambiar Morir será una gran aventura Dice Peter Pan La gran aventura Empieza Ahí Y Que podamos hacer Nuestra vida Toda nuestra manera My way Mi camino Mi manera Mi hija 25 años Está soltera Le agradezco Por todo Lo que acabo de decir Para todos ustedes Gracias Hija Y este Bueno Vamos a comerciales Algo más Que quisiera decir Antes de entrar A comerciales Que Que nunca pierdas La oportunidad De hacerles saber A las personas Que las amas Nunca pierdo La oportunidad De dejar Ese pequeño detalle Para Dejarles saber A la persona Que realmente La quieres Porque nosotros Porque nosotros Como personas Nunca tengamos En mente Que algún día La vida Nos cambia La vida Se va La vida Se acaba Pensamos Que la persona Que está sentada Al lado de nosotros Es eterna Pero cuando Te dan Noticias Como la que Me dieron A mí Eh Piensa Falta tiempo Y ya no hay Es que quisiera hacerlo Y ya no hay tiempo Ya no se puede Entonces Y es cuando llegan Los pensamientos De arrepentimiento Los hubiera Que dicen Que nunca existen Entonces Yo quiero Que Que hagan Todo lo posible Para que la persona Que tanto quieren Entienda Que 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 lo aman Eso es Lo único Que quieran decir Yo Cuando Supimos La noticia Yo le dije A mi hija A mis hijos Era un privilegio Poder Cuidar a alguien Enfermo Que sabe Que se iba a morir Porque es un privilegio Porque puedes ver Y ver Sus últimos días Los puedes abrazar Los puedes besar Les puedes dar Palabras de ánimo Que te duela más a ti Es como subirte A un barco Y saber Que en ese barco Vas a regresar Pero un tripulante Ya no Se quedó en el mar Pero peleó Una gran batalla Yo les agradezco A ellos Porque fue Decidió personal De cada uno De ellos Cuidar Y como se los digo Amigos Amigas Es un privilegio Al final La vida Tiene este tipo De compuestos Que no los entendemos Pero si lo afrentamos Con dignidad Con valor Será Mejor cruzar el mar Gracias Enesabed Gracias Por esta entrevista Que nos das Pues vamos A comerciales Gracias Buenas noches Cuéntame tu historia Con Eduardo Legarreta Vamos a un corte comercial No te bañas Esto es Cuéntame tu historia Con Eduardo Legarreta En Kik Radio Mazatlán Norma Villafranca Soy pedagoga Sígueme en mis redes Facebook Norm Villafranca Instagram Norm.Villafranca Canal de YouTube Un Momento con More Hasta la próxima Si usted busca sanidad En Comando Sanity Ofrecemos sanidad Y desinfección Para su empresa Oficina Y hogar Somos especialistas En el control De virus Y plagas En busca de crear Espacios limpios Con más de 20 años De experiencia Realizamos servicios De Fumigación Control de plagas Mantenimiento Desasorbe Sanidad Limpieza de silos Y más Cumplimos con todos los etapas De seguridad Calidad Y personal Altamente capacitado Pidas un 10% de descuento Al decir que escuchaste este anuncio Aquí En Kik Radio Mazatlán Al correo electrónico Comandosra Arroba Yahoo Punto Con Punto MX O Al 55 58 80 27 709 Comando Sanity Ya estamos aquí Cuéntanos tu historia Continuamos Con Eduardo Legarreta En Kik Radio Mazatlán Sin manos vacías Volvió de un largo viaje Y sus hijos lo estaban esperando En la puerta de entrada De la casa Y cuando llegó El más pequeño Me preguntó Papá Papá ¿Qué me trajiste? Pero el padre No lo había traído No le había traído Nada El niño continuó Preguntándole Papá No me trajiste Nada ¿Cómo es posible? Se le había olvidado Al papá Pero le dijo Mañana te doy algo Hijo Cuando el padre Reaccionó Se cayó Como desmayado Y la esposa Y la esposa Le dijo ¿Por qué? ¿Por qué te desmayaste Víjito? Dice Cuando escuché A alguno De los niños Empecé a pensar Cuando vuelva Al otro mundo Después de mi Larga estadía En este ¿Qué voy a responderles? Cuando traje De vuelta Del camino Por la tierra El solo pensamiento Que me digan Los ángeles ¿Qué trajiste? Y yo les diga Con las manos vacías No lo entendí Por eso me desmayé Amigo, amiga Lo que piensas Todo eso Anúnciate con nosotros Por favor Sanity Comando Sanity Desinfección Sanidad Para tu empresa Oficina y hogar Están avalados Por la COFEPRIS No te confundas No cualquiera Te va a dar Un certificado Que lo avalúe Especialistas En cualquier tipo De plagas Fumigación Con más de 20 años En el mercado Brindamos mantenimiento Desasolves Sanidad Limpieza De silos Y más Los más capacitados Y mejores En el ramo Marca al teléfono 55 58 80 27 09 Y puedes preguntar Por Raúl Que es el encargado Y dueño de la empresa Y el que va A dar el mejor servicio Raúl Herrera Gracias Y continuamos Ponemos el audio Y después del audio Amigos Les tenemos El panel De los psicólogos Gracias Walt Disney También te contesta Quien eres Quien eres tu Timón dice Hey mira chico Pasan cosas malas Y no puedes poner El remedio Es cierto Falso Siempre que el mundo Te de la espalda Lo que tu debes de hacer Es darle la espalda Al mundo Es otra película De Walt Disney Dolly en Nemo Si la vida te derrota Que hay que hacer Nimo dice No se que hay que hacer Dolly Nadaremos Nadaremos En el mar Que hay que hacer Nadar Timón Con Rafiki Siempre hay que dejar El pasado atrás Simba Si pero me dolió Rafiki Oh si el pasado Puede doler Pero puedes huir De él O aprender Kung Fu Panda El ayer es historia El mañana Es un misterio Pero el hoy El hoy es un obsequio Por eso Se llama presente Dumbo Tu historia Podrá no tener Un principio Muy feliz Pero eso No te convierte En quien Tu En realidad Eres Sino el resto De tu vida Tu Escribes Tu propia Historia Tu Decides Quien Quieres ser Entonces Entonces Quien Eres ¿Qué tal? Continuamos con nuestro programa Tenemos el panel De los psicólogos Tenemos aquí A Norma Villafranca Hola Norma ¿Cómo estás? Hola, hola Buenas noches ¿Cómo están? A todos Muy contenta De estar aquí Nuevamente Qué bueno Es un gustazo Para mí Poderte escuchar Todos los sábados Igual A Francisco Legarreta ¿Cómo están Mi buen Francisco? Buenas noches Quienes estar Con ustedes El señor Economita A ver La pregunta De los 64 mil Dólares Ok ¿Quién eres? Bueno, ¿Quién eres primeramente tú? Que luego ¿Quién eres? ¿Cómo le enseñas a los demás Esa palabra? Bueno Lo que platicábamos el otro día Que era Una pregunta bastante interesante Porque no sabemos realmente quiénes somos A ciencia cierta Porque pues Somos personas cambiantes Y ¿Quién soy? Me considero una persona Alegre Una persona Que Le gusta agradecer Le gusta ayudar a los demás Este Igual que Que tu hija creativa Y Yo creo que Para poder Conocernos Mejor Debemos De hacer un alto Vamos día a día Haciendo las labores Y las actividades En automático Y a veces Se nos pasa el día Y decimos ¿Qué hice el día de hoy? Y no No reparamos En Si Fuimos felices Si Nos sentimos Satisfchos O no Entonces Yo hago Un ejercicio Con mis alumnos En el cual Les pregunto Que escriban ¿Qué obstáculos Se encuentran Para no realizar X o Y Actividad? Y eso Para ellos Pareciera Un jueguito Este Pues Sin importancia Pero es una manera En la cual Ellos van Identificando Tanto sus emociones Tu carácter Este ¿Qué les enojó? ¿Qué les alegró? ¿Y por qué Se sienten así? Sin duda Hay algo También algo Muy importante Que Nos dicen ¿No? Que De los cero A los cinco Entonces Es cuando Se forja Tu carácter Y cosas así Pero sin embargo A pesar De eso Aunque seas Un adolescente O un adulto Puedes modificar Esas creencias Ok Muy bien Entonces Cada noche Tanto tú Como la gente Les recomiendas Que puedan meditar O sea Hacer una reflexión De lo sucedido En el día Y de que se puede Cambiar al otro Para poder ser mejores Exactamente Exactamente Yo creo que Fíjate que me he encontrado Con varias personas En las cuales Les preguntas Oye ¿Qué tal? ¿Cómo te fue tu día? ¿Qué tal? ¿Cómo te la pasaste? Y Y te dicen Ay no Ya ni me recuerdes Porque De verdad Es súper pesado Me da flojera Está recordando Me estresa Está recordando Todo lo que hice Entonces Es como repasar Otra vez Todo el día Ahí Yo creo que Cuando a ti te pesa Cuando te estresa Recordar Lo que hiciste Es porque No lo disfrutas Es porque Lo hiciste En automático Porque lo haces Sin un motivo Entonces Bueno Pues ahí Efectivamente Hacer una reflexión Hacer una meditación Para poder Tranquilizarte Respirar Y dejar Y soltar Todo lo que No te hizo bien En ese día Ok Querido Francisco Igual ¿Quién eres? ¿Quién le puedes decir A los queridos Escuchantes? ¿Quiénes son ellos? Y Por ejemplo Lo que dice Norma Por ejemplo Cuando te preguntan ¿Qué tal tu día? Y tú dices No Mal Estoy enfermo Este ¿Qué es lo mejor? Aunque te sientas mal Contestar Y decir Estoy bien O contestar Siempre con la verdad ¿Qué es lo mejor Para cada persona? Eso Y bueno ¿Quién eres? Querido Francisco Legarreta Muchísimas gracias Lalo Buenas noches Moni Qué gusto Saludarlos a ambos Y por supuesto A todos Nuestros participantes Ay Me encantan Las preguntas Filosóficas Justo Discutía Con Una colega En estos días Que Profundiza mucho En la cuestión Académica Y me hacía Correcciones Desde la Fenomenología De Jusau Y Me parecía Académicamente Impecable Su argumentación Sin embargo En términos En términos Cotidianos Me parecía Una Una discusión Bizantina De tal forma Que Comentábamos En el programa Anterior Que Aristóteles Señala Que Sabes Lo que Haces Es decir Que Las cosas Que haces Las sabes Por eso Las haces Ok Aunque las hagas Aunque creas Que las haces mal Pero finalmente Es lo que sabes Y Tu saber Destine Parte De tu ser No es Tu ser Y sin embargo Incide En tu ser De tal forma Que Se vuelve Una Una Complejidad De Entrar En En estos Terrenos De De la creencia Que Nos dan Como para que Nos quedemos Discutiendo Hasta que nos den Nuestro Honoris Causa ¿Les parece? Claro Pero en este Tenor de ideas Y queriendo acotar Es decir Limitar El tiempo De discusión Y la superficialidad La banalidad Que pudiera Tener intrínseca El querer Darle oportunidad A mi Diego Que sabes Que es inmenso Del desgraciado Me parece Que A la pregunta ¿Quién soy? Puedo responder Categóricamente Mis sueños Mis anhelos Siempre Siempre que los Transforme Siempre que Los transforme Y los materialice De tal forma Que Cuando llegue Esta otra Pregunta Que me Que me haces De Cuando te preguntan ¿Cómo estás? Y tú dices Me siento Exacto Cuando te preguntan ¿Cómo estás? Entonces Depende de tu Contexto Y depende De tu alcance Porque Dicen En Estados Unidos Take it Till you Make it Miente Hasta que Sea realidad Y entonces Tú puedes Contestar Como suelo Contestar Yo A pesar De La gente Cercana Que me Conoce Y sabe Que como Todo ser Humano Cogeo De alguna De mis Patas Y En ciertos Momentos Ni siquiera Me levanto Increíble Me va De maravilla Y entonces Hay quienes Se preguntan ¿De verdad Todo el tiempo Le va bien A este Pobre hombre? Y el punto Es que Yo me miento A mí mismo Hasta que Lo vuelva A realidad Ok De tal forma El decirlo No me Transforma Al punto Que mi vida Sea Impoluta Impecable Maravillosa El decirlo Simplemente Me prepara Porque Justo Como señala Este Filósofo Maravilloso Déjame ver Si San Google Me ayuda Con Con Las vibraciones Del agua Sí 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 Pero es muy importante Lo que nos dices ¿No? En quienes somos Dependiendo Nuestros sueños Y que los podamos Crear Y hacer realidad Entonces Tratar de Probablemente Mentir En nuestra mente Hasta que se haga realidad Hasta que yo me sienta mal Es decir siempre Estoy bien Y va a haber Masaru Exacto Sí Lo estás diciendo De manera maravillosa Masaru Emoto Sí Masaru Emoto Que demuestra A través de sus ejercicios Que dependiendo De las palabras Que recibe El agua El agua Y sin importar Esto es maravilloso Sin importar El idioma Sin importar El idioma El agua Entiende Igual que el universo De energía Y entonces Cuando tú Viertes Energía Pura Energía Limpia Energía Potente En el agua El agua Se Integra En el proceso De solidificación De manera Armónica Y cuando Integras Y cuando Integras Igualmente Palabras De muy Baja Densidad De muy Baja Frecuencia A las Que incluso Etiquetamos De negativas En nuestro Lenguaje Coloquial Entonces El agua Al momento De la congelación Pierde La armonía Y entonces Dice Masaru Emoto Si el 70% De tu cuerpo Está formado Por agua Imagínate Lo que le haces Hablándole bonito Imagínate Imagínate Lo que le haces Hablándole Veo Eso Nada más Para referencia Y etiquetar Fácilmente La intencionalidad De la comunicación Entonces Take it till you make it Mientras Hasta que sea verdad Tiene que ver Con La armonía De El Universo A través De la Magia De la palabra Wow Normita ¿Quién eres? Eres madre También ¿Qué le dices A una madre Para que pueda ser mejor Cuando ves Que sus hijos Están mal ¿Cómo le puedes decir Puede ser una mejor persona ¿Cómo le puedes decir Cabe tu chip ¿Cómo la retroalimentas? ¿Qué le dices A una madre Cuando ves problemas En sus hijos Ok Yo creo Aquí Que Híjole Es un tema Muy delicado Porque cada persona Es Pues es diferente ¿No? Y Es Es Cruzar esa línea Eh De mucho respeto Sin embargo Si me llegan A pedir algún consejo Es primero Que observe Que vea Que vea Cómo son sus hijos Pero que realmente vea Con la parte objetiva No con la parte De juicio Y En la En la En la forma en que se puede Eh Ella orientar Es también Conocerse a sí misma ¿Qué está haciendo? ¿Por qué no esté haciendo Asertiva Con sus hijos? Porque a lo mejor Sus hijos se volvieron Sordos A la voz De ella Y Por eso No hacen caso Desobedecen No tienen límites Etcétera Entonces Yo lo que Le diría Es que La manera De que nosotros Nos podemos Orientar Para saber Quienes somos Es Identificando Esas barreras El chiste Está En romperlas Saltarlas O incluso Hasta desaparecerlas Bien Ahorita decía Decía Francisco Que Es muy bueno Mentirte Para poder Transformar Esa parte ¿No? Entonces Si una mamá O una persona Normalmente Estamos Con la capa caída Con pensamientos Negativos Entonces Esa vibración Hacia Hacia el agua Hacia el universo Pues obviamente Va a ser De esa misma Índole Sin embargo A pesar De que Nos Estemos Así como O súper Tronados Y de malas Y tenemos Un pensamiento Positivo O como dice Este Francisco ¿Cómo te va? Genial Súper bien Aunque por dentro Es que te lleva La fregada Perdón Por la expresión Pero tan solo En decirlo O incluso En escribirlo Algo cambia Automáticamente Algo cambia Y lo que vas a recibir De esa persona Va a ser La misma empatía Hacia lo genial No hacia lo negativo Entonces Yo creo que ahí Es donde empieza A ser La diferencia Ya sea En la mamá Ya sea En los propios niños En cualquier persona Wow Amigos Amigas Compran su libro De Cábala Cuántica Ya nada más Estamos esperando La portada Del señor Francisco De Garreta A ver cuándo A ver cuándo nos las enseña Pero ya va a salir El libro El libro Dice mucho Lo que dice Norma Aprendan a observar Cuando aprendes A observar Tu forma De pensar Puedes hacer Los cambios requeridos Para poder cambiar Tu chip Y tu mentalidad Tú eres al final Tus pensamientos Tus pensamientos Te llevan A tus emociones Y tus emociones A lo que estás obrando Y a lo que vas a crear Y a lo que vas a hacer Querido Francisco De la imperfección Nace la belleza Disfruta ambas Libro Plenitud Cuántica Cómplenlo también aquí ¿Qué nos puede decir Esta frase? Bueno Es una frase Que Cargo conmigo Ya desde hace Algunas décadas Y Tiene que ver Parte con Mi experiencia De vida Y parte Con Con la Con la Herencia Misma De Del Del Saber Y resulta que A lo largo De la vida Particularmente Centrado En temas De Exactitud De De norma De No tu norma Sino La norma De la regla Normatividad Normatividad Resulta que Cuando algo No funciona Y parecería Un desastre Cuando algo No es Apegado Al deber ser Y parecería Patírico Cuando algo Ni siquiera Se parece A lo que se Espera De ese Algo O ese Alguien Entonces Parecería Aberrante Y sin embargo Resultan De las Experiencias Más Hermosas De la Vida Un ejemplo Lo digo Y se me llena El pecho De emoción Mi queridísimo Y amadísimo Juan José Un Jovenazo Que debe Rondar Los 38 Años 35 Años Con Síndrome De Down Y es Uno de los seres Más Luminicos Y Exquisitos Que conozco En esta Vida Bellos Un bello Se queda corto Wow Sí Yo cuando abrazo A uno de ellos Siento Que vivo Una vez más Siento respiración Alegría Emoción Siento Cosas Increíbles Y en términos De deber ser Creo que pueden Estar de acuerdo Conmigo En términos Del deber ser De la expectativa Del ser humano No solamente Pisonómica Sino además Funcional Parecería que Están Fuera de norma Y otra vez Es Una belleza Constante Y tangible La existencia De estas personas Wow Que ver algo Que ver algo aquí Como dice La imperfección De lo feo Pueden hacer La belleza Disfruta Ambas ¿Cómo le cambia ¿Cómo le cambias El chip A alguien Mira Es muy buena Pregunta Este Yo creo Que Efectivamente De todas Las cosas Que se pudiera Decir O le vamos A aportar La etiqueta De negativo Se pueden Transformar A lo positivo Pero gracias A esa experiencia Somos Lo que hoy en día Estamos aquí Si esa persona Tiene La creencia La inquietud Y se da El chance Del autoconocimiento Va a poder cambiar Muchísimas cosas Desde Su percepción De cómo se ve Físicamente Cómo se siente Emocionalmente Algo Algo muy importante A todos Nos dicen Que Nuestro nombre Y nuestro apellido Nos da una identidad Si Pero esta identidad En realidad No marca Quienes somos No marca Quien eres Ni como es Tu manera De ser Nuestras creencias Es lo que Marca Y lo que Forja Entonces Si nosotros Buscamos Nos damos Un espacio Nos apapachamos Nos Nos regalamos Tiempo Nos Valoramos Incluso Incluso Nos felicitamos Porque Se nos Olvida Somos muy Agradecidos Con las demás Personas Y yo te puedo Decir a ti Eduardo Que eres una Persona Increíble Eres Muy buen Amigo Eres muy Trabajador Equitoso Etcétera Igual A Francisco Pero se me Olvida Que Norma También Es muy Trabajadora Que Norma También Es inteligente Que tiene Visiones Que tiene Motivaciones Y ese Esa Partecita Es fundamental Para Justamente Lo que decías Tú Ir Cambiando Ese 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 Ir Sanando Ir Limpiando Ir Depurando Lo que no nos Sirve Lo que no me Funciona a mí Como norma Y no me hace Sentir Bien Entonces Yo sí De verdad Recomiendo Mucho Que en el Día Y más Ahorita Que estamos En pandemia Se den Cinco Diez Quince Minutos A solas Se escuchen Dejen Que sus Pensamientos Pasen Y desde ese Tiempo Desconéctense Del mundo Externo De todo Mundo Y ese Tiempo Es para Ello Wow 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 Qué noche Qué bárbaro Hoy es Hace una noche Bien emotiva Yo creo que De estos Problemas Ha sido Más emotivo Escúchenlo Por favor Una vez más Este programa Grábenlo Estoy muy contento Con mi panel De psicólogos Que le llamo yo Más locos Que psicólogos Pero wow Un abrazo Los estimo Mucho Y éxito En la semana Los quiero mucho Muchísimas gracias Gracias Nos vemos Nos vemos la próxima Semana O cuando El tiempo Lo determine Salón Buenas noches Salón Buenita noche Bye 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 No se apaguen De ahí Ok Este Vamos con Comerciales O no sé Que me diga La cabina Vamos a Comerciales Y regresamos Para despedirnos Vamos a Comerciales Y de ahí Vamos a La meditación La regresa conmigo Para despedirme ¿No? Sí Ya no Sí La regresa conmigo Para despedirme Por favor Vamos a Comerciales Bueno Si quiere Si quiere Ver como Termina el programa Vamos a Un corte comercial No te bañas Esto es Cuéntame tu historia Con Eduardo Legarreta En Kik Radio Mazatlán Si usted busca sanidad En Comando Sanity Ofrecemos sanidad Y desinfección Para su empresa Oficina Yoga Somos especialistas En el control De virus Y plagas En busca De crear Depacios limpios Con más de 20 años De experiencia Realizamos servicios De Humigación Control de plagas Mantenimiento Desasolve Sanidad Limpieza De siglos Y más Cumplimos con Todos los estables De seguridad Calidad Y personal Altamente capacitado Pidas un 10% De descuento Al decir que Escuchaste este anuncio Aquí En Kik Radio Mazatlán Al correo electrónico Comandos RA Arroba Yahoo Punto Com Punto MX O Al 55 58 80 2709 Comando Sanity Soy Norma Villafranca ¿Quieres conocerte a ti mismo? Contáctame En mis redes sociales Mándame un mensaje Facebook Nord Villafranca Instagram Nord Punto Villafranca Con gusto Te atenderé Ya estamos aquí Cuéntanos tu historia Continuamos Con Eduardo Legarreta En Kik Radio Mazatlán Mándome un mensaje Mándome un mensaje En kik En kik el aquí y el ahora, eres el aquí, porque estás ocupando un espacio, y dentro de este espacio, en ese pequeño grano como de arena de mar, eres tú, y te digo que grano de arena de mar, porque dentro de los cuatro mil trillones de millones de arenas, de granitos que hay, hay uno que tiene un nombre, y eres tú, y eres especial, y eres único, único en las formas de hacer, único en las formas de pensar, único que decide qué puede hacer con este cuerpo maravilloso, una mente que sobrepasa todo tu espacio, si estás en una habitación, ¿qué crees que es más grande? Lo que está dentro de ti o tu cuerpo, lo que está dentro de ti es lo que puede dominar, lo que te da ese carácter, para poder ir por lo que tú deseas, si estás enamorado de esta mujer que no te pela, sigue insistiendo hasta que te diga que no, mañana llévale flores, piensa, tu pensamiento es más grande que este cuarto, si estás pensando en ese nuevo negocio, en esa nueva cosa que vas a hacer, tu pensamiento es más grande que donde estás, todo lo puedes hacer, todo lo puedes hacer, eres el ahora, porque tienes un tiempo, y el ahora es hoy, no pasado, no mañana, ahora es de noche, pero de igual manera, si puedes ir a comprar las flores ahorita, ve y persigue, dile que la amas, ve y ahorita empieza a hacer tu organigrama de cómo vas a hacer ese nuevo trabajo, ve y piensa cómo vas a ser una mejor persona saludable en lo que vas a ser, eso eres, eres capaz de hacer todo lo que tú puedas imaginar y pensar, naciste con sabiduría, naciste para ser inteligente, y esas dos te llevan el conocimiento para poder llevar a hacer las cosas, eres bueno porque eres el reflejo de Dios, tienes una disciplina la cual si la llevas a cabo podrás conseguir la belleza, las cosas grandes, el honor y la gloria de cualquier persona que se pueda señalar, que cuando se señalen puedan decir, él es el mejor, él ha cambiado sus estrellas, porque el hijo de un techador puede cambiar sus estrellas, preguntó en la película de Corazón Valiente, Corazón Caballero, puedes cambiar tus estrellas, le dijo el padre, amigo, amigo, amiga, te deseo lo mejor en esta noche, diciéndote que naciste para ser grande, naciste con grandeza, naciste para ser el mejor, Clic Radio Mazatlán, les agradezco por esta oportunidad, esta noche que nos han brindado, agradezco por los patrocinadores que nos hacen el favor de poder estar aquí, agradezco al panel de control que está aquí con nosotros, y les deseo lo mejor, los quiero, los respeto, y nos vemos y nos escuchamos de hoy en noche, y recordándote que si la fe mueve montañas, tu cerebro, tu imaginación, tu energía, crea el universo, y que aquellos monstruos que te dijeron que existían, que están debajo de la cama y del clóset, no existen, fueron invenciones para ti y por ti, tú las rompes con tu mente, así que todo lo que piensas lo puedes crear, buenas noches, gracias por escucharnos, vamos a la meditación y nos despedimos, gracias. Iniciamos, respira profundamente, sosténlo, y exhala con la boca, una vez más, respira profundamente, sosténlo, aguanta lo que tu cuerpo te diga, y exhala por la boca, y hagámoslo por última vez, respira profundamente, sosténlo ahí, y exhala por la boca, desinflando tu estómago, respira profundamente, y exhala, mantente así, hagamos el ejercicio, para empezar a visualizar, imagina el número uno dentro de tu mente, ¿cómo es ese número uno? ¿es amplio, chico? ¿de qué color es? ¿es sólido, líquido, gaseoso? ¿cómo lo has creado tu mente? dale la vuelta por atrás, velo por abajo, por el otro lado, ahora el número dos, que entra en escena, ¿cómo es tu número dos? ¿qué tan diferentes a los demás, o a los de los otros? ¿lo has hecho, de papel, de madera, de plástico, de quién lo has hecho? cárgalo, mídelo, ¿qué tan leal y vivo es? Número tres, ¿cómo es tu número tres? dale la vuelta por abajo, por arriba, por el otro lado, gíralo, respira profundamente, y exhala, respira profundamente, exhala, quiero que entremos, que debujes igual, un elevador en tu mente, y vamos a bajar siete pisos, cada vez que yo diga un piso, te vas a ir sintiendo, más relajado, que antes, subes al elevador, aprietas y bajas al seis, al cinco, piso cuatro, y estás más relajado, y más tranquilo que antes, tus hombros, siéntelos, livianos, tu maníbula, piso tres, piso dos, y estás más relajado, y más tranquilo, que antes, piso uno, piso cero, y se abre la puerta, y estás en, un lugar que a ti te ha gustado mucho, estar ahí, donde sientes, wow, alegría, calor, puede ser esa sala, que siempre has, soñado, o es el lugar, donde eras chico, y te gustaba estar, o estás en la playa, en el mar, en un bonito lago, ¿dónde estás? Y ahí donde estás, quiero traerte, y decirte, mira hacia adentro, no hables, quédate en silencio, mucho silencio, y observa, y observa, debo decirte, que mucho de lo que ves, no es lo mejor de ti, no es tu mejor versión, hoy te digo, no mires hacia ese lado, porque te estás viendo, y reflejando, en el agua, quiero que voltees, al otro lado, y aprendas, ver con tu interior, y que escuches, dentro de ti, dentro de ti, de tu cuerpo, de tus pulmones, donde tú respiras, y donde de tu corazón, es donde te quiero traer, siente, siente, tu alma, no tengas ideas, ni pensamientos, iguales, a los de siempre, porque, son los que controlan, tu vida, y te dicen, que debes de hacer, y que no, te manipulan, como te debes, comportar con las personas, y te la pasas, pensando en cosas, superfluas, vacías, y vanas, por lo tanto, para, 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 para conocerte, para, para saber, quien eres, lealmente, quiero que abandones, todos tus pensamientos, y observes, lo que está, dentro de ti, a la altura, de tu pecho, de tu corazón, ahí está en realidad, lo que tú eres, eso que está ahí, sientes, antes de que entres, quiero que te quites, todas esas etiquetas, que la gente, ha puesto en ti, cuando te han dicho, no puedes, el siempre, fracasado, no puedes hacerlo, y sin querer, esas palabras, te han hecho sufrir, por todas esas voces, que te han condenado, pero, estás aquí, hoy con tu verdadero yo, donde, ahora te conectas, con la verdadera fuente, donde emana, la vida, la vida, sabes, aquí en tu alma, no hay tiempo, y siempre ha vivido, desde hace muchos años, estás aquí, y en el ahora, y en este momento, vamos a conectar, y a permitirle, que se manifieste, díselo, alma, te quiero sentir, de forma amorosa, y consciente, es lo más real, porque traspasa, el espacio, y el tiempo, es lo más hermoso, que vive, dentro de ti, dile, te quiero sentir, así de sencillo, díselo, conecta, y siéntela, disfruta, disfruta ese momento, grandioso, no hay, palabras, probablemente, probablemente, de las imágenes, pero lo que sí, es ese sentimiento, siéntelo, experimentalo, como te rodea, como empieza a contar, todo tu cuerpo, como, se levanta tu pecho, como te dice, aquí estoy, siéntelo, respira, siente, y escucha, como respiras, te dejaré, un momento, en silencio, para que, sientas, tu alma, siéntela, solo hay, espacio, silencio, interior, vívelo, te está transformando, libérate, de los pensamientos, de esas etiquetas, que te decían, y ahora, ahora, experimenta, tu grandeza, sigue, así, en silencio, y en paz, deja, que fluya, y que descanse, ese hermoso, sentimiento, el cual, te dice, soy, tu verdadero, yo, disfrútalo, estás experimentando, esa, relación, que habías apagado, hace muchos años, estás sintiendo, que palpitas, diferente, porque tu alma, te grita, desde dentro, y te dice, aquí estoy, estoy viva, vivo, dentro de ti, deja, que tome decisiones, en tu vida, por lo tanto, desde ahora, ya no fluyas, más con tus pensamientos, amigo, amiga, sino que, hoy, hoy con tu alma, desde hoy, te das cuenta, que hay una nueva forma, de vivir, que es diferente, dale esa oportunidad, a tu alma, de expresarse, al diario, y más continuamente, así como te habla hoy, haz que desde mañana, lo haga, que vaya cambiando, tu personalidad, ella te dirá, no más etiquetas, porque eres real, y genuino, y vales demasiado, ahora, ahora, yo tu alma, te ayudará, a que te dirijas, tú solo, reconoce, que yo fui creada, por el creador, y dada y puesta en ti, para que vivas, es lo que te mantiene vivo, para que conozcas, en realidad, de quien eres, imagen y semejanza, por lo tanto, experimenta, tu grandeza, el alma, siempre te hablará, sabes donde, en tu primer pensamiento, te va a decir, eres nuevo, trasciende, obedece, antes que tu mente, racione, siente, experimenta, con tu alma, multiplica, esa emoción, y siente la maravilla, expresalo, una nueva persona, te empiezas a convertir, entiendes, ahora que vives, desde siempre, que te amas, más te felicito, siéntela, y dile, aquí estoy, y gracias, porque he sentido, como me has hablado, como te he sentido, como desde hoy, manejarás, mi vida, más sentimiento, y menos racionalidad, experimentaré, una nueva forma, de amar, de expresarme, que así sea, te felicito, gracias, gracias, gracias por tu alma, dile a Dios, gracias, te dejo otro momento, para que sigas, sintiéndola, inyecta esa emoción, mantente ahí, disfruta ese momento, gracias, amigo, amiga, gracias Dios, porque pusiste, un alma hermosa, dentro de mí, gracias, 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 hola, mi querido Lalo, es un placer, oírte, y te deseo, que tengas, mucho éxito, en esta nueva historia, de radio, te mando un abrazo, con cariño, tu amigo, Ricardo Rodríguez, saludos, querido amigo, Eduardo Legarreta, soy, el profesor, Miguel Roberto Zamora, el topo, te estimo mucho, y te deseo, todo el éxito, del mundo, en tu nuevo programa, tu historia, que esté lleno, de éxito, cuídate mucho, que Dios te bendiga, un abrazo, hasta luego, mi querido Lalo, mucho éxito, en este nuevo proyecto, que estás emprendiendo, eres todo un profesional, y sé que te va a ir muy bien, que sigan los éxitos, Lalo, querido primo, autor, transformacional, del espíritu, estamos felices, no solamente yo, sino toda la familia, de tu nuevo proyecto, de este programa, de radio, tan especial, y, con, esta energía, tan característica, de ti, que seguramente, nos va a permitir, elevar, nuestra conciencia, y nuestro espíritu, para, mayor, beneficio, de toda la humanidad, estamos realmente, orgullosos de ti, y deseosos, de acompañarte, en tu éxito, venga, con todo primo, felicidades, enhorabuena, mi estimado Eduardo, Tocayo, te deseo, todo el éxito, del mundo, en este nuevo proyecto, que emprendes, estoy seguro, que, que te va a ir muy bien, porque, la gente, se va a dar cuenta, realmente, de la calidad, de tu contenido, y, pues, te mando, un abrazo, con mucho afecto, de mi parte, Luis Eduardo Linares, niño de Rivera, todo el éxito, todo el mundo, Tocayo, abrazo, hasta luego, hola mi Lalo, tu amiga Dudú, desde Aguascalientes, desea, con todo el corazón, que en esta nueva aventura, que empiezas, te vaya excelente, te mando, un abrazo, y sé que eres, un buenazo, en todo lo que haces, felicidades mi Lalo, lo mereces, mi querido Lalo, felicidades, por su nuevo programa, de radio, que sea el primero, de muchos éxitos, saludos, de Ricardo Pérez Lazo, buen día, mi querido hermano, pues, ahora que me entero, que te vas a incursionar, ya por la radio, te deseo, mucho éxito, y que tu programa, sea muy escuchado, te mando, un abrazo, y, que todo vaya bien, mi querido Lalo, muchas felicidades, por tu nuevo programa, espero, de corazón, tengas mucho éxito, y dure mucho tiempo, en el aire, te mando, un gran abrazo, hola Eduardo Legarreta, muchísimas, muchísimas felicidades, por este nuevo proyecto, te va a ir súper bien, en Cuéntame Tu Historia, en donde las personas, se van a conectar, van a poder desahogarse, van a poder encontrar, una respuesta, a su situación, te mando, mil, mil abrazos, éxito, de parte de tu amiga, Norm Villafranca, hermanito, Carlos Eduardo Legarreta, te quiero mucho, eres una persona, muy importante, y muy valiosa, también para ti, soy tu hermano, Carlos López Osorio, te deseo, un gran éxito, en este proyecto, que emprendes, cuál es, tu historia, éxito, mi gran, y querido, amigo, Eduardo Legarreta, me es, un gran, orgullo, para mí, dirigirme aquí, para felicitarte, por este, gran proyecto, del cual, iniciarás, en unos cuantos días, que se llama, Cuéntanos Tu Historia, Te auguro, un gran éxito, y una gran trayectoria, con este nuevo programa, te mando, un gran abrazo, deseándote, lo mejor, de lo mejor, ya que es, totalmente, merecido, para ti, tu gran amigo, soy colega, José Manuel, Torís, Luis Sánchez, papá, muchísimas felicidades, por tu nuevo proyecto, que de este proyecto, salgan, otros proyectos más, y, como siempre, sabes que, mis mejores deseos, para ti, así que, a darle, para adelante, ángel, En los años 80's, querido Luis, ya finalizando el programa, compramos discos de Vangeland, una banda que revolucionó mucho. Eddie Vangeland y su hermano Alex Vangeland en la batería. Fue una tristeza para los que nos gusta el rock esta semana a los 65 años de cáncer que haya fallecido Eddie Vangeland. La guitarra de él rompió sonidos. Hizo lo que se llamaba el tapping, que era como tapar con un dedo la guitarra. Es el whin, el famoso whin. Él evolucionó la música tanto que está grabado en el disco más vendido de los 80's y de la historia, que es Thriller, de Michael Jackson. Vamos a hablar del lunes en el vinil. Los invito el lunes a la historia de Eddie Vangeland, del grupo Vangeland. Y me despido dejándoles este pequeño audio de sus mejores requintos. Buenas noches, gracias. Los espero el lunes en Twitter de Mazatlán, en el programa El Vinil, juntamente con el dueño del programa Luigi De Niro. Bueno, vamos. Y ya después vamos a contar unas historias. Pero bueno, nos despedimos. Gracias, Lalo. Gracias a todos los que nos escuchan. Vamos a poner los mejores solos de Eddie Vangeland. Que ya les voy a platicar después, el lunes, unas historias que, la verdad, eso lo aprendí de todo lo que realmente yo viví en la época cuando empezaba, pues, Vangeland. Y ya les vamos a decir. Pero bueno, vamos a los solos. Gracias, Lalo. Y nos despedimos.